Los entes agremiados no llegaron a un acuerdo con el gobierno con relación al reajuste salarial y decidieron cerrar el diálogo. La posibilidad de una huelga es prácticamente inminente. Siete gremios docentes decidieron abandonar la mesa de negociaciones establecida con el Ministerio de Hacienda y el MED. Insisten en su pedido de aumentar el salario de 75.000 funcionarios en un 7.7%. A días del inicio de clases, estos gremios refuerzan la amenaza de ir a huelga. Y anunciamos que nos retiramos de la mesa técnica de diálogo con el gobierno. Hay una postura bastante clara para seguir hablando de 7.7% para los 75.000 docentes. Entonces el director de presupuesto tomó nota. Ellos llevan nuestra propuesta al ministro Peña. Pero mientras, los gremios que estamos aquí nos retiramos de la mesa técnica porque no vamos a retroceder un milímetro. Representantes del gobierno explicaron que el aumento solicitado por los docentes supone destinar un monto muy elevado para salarios, por lo que propusieron que el aumento beneficie a los maestros de grado y luego ver si pueden incluir al resto de los funcionarios como directores, supervisores y otros. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias aclararon que hasta la fecha no existe un anuncio oficial de huelga, por lo que las clases deberán iniciar el 23 de febrero. No tenemos declaración de huelga. No tenemos ninguna declaración de huelga. Por lo tanto, usted me dice, no va a haber clases. Pero queremos ver la declaración de huelga. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Queremos ver la declaración de huelga? No hay protesta, dice el presidente, director. Bien, entonces, la declaración de huelga tiene que sentarse, porque independientemente que sea una movilización con nada de protesta, tiene que haber una declaración de huelga y tiene que haber una serie, una serie, una serie de pasos tiene que haber y eso se tiene que hacer legalmente. Cualquier cuestión fuera de la, es que me hablan fuera de la legalidad. Los docentes sostienen que volverán a la negociación solo si prometen cumplir con su pedido. ¡Gracias!